Cambiamos de tema, ha escuchado hablar de los alimentos nutracéuticos. Pues escuchen bien, son dos sus características, nutren y tratan diversas dolencias y enfermedades. Aquí les contamos cuáles cumplen con estas cualidades. Toma en nota. La mayoría de los alimentos tienen propiedades nutracéuticas. Se entiende por alimentos nutracéuticos aquellos que además de nutrir, tienen un efecto terapéutico sobre algunas enfermedades. Por ejemplo, el paciente con artritis reumatoidea se beneficia del poder antiinflamatorio de la cúrcuma. El hipertenso se beneficia del consumo de jengibre, pues este tiene un efecto vasodilatador. Y el diabético le favorece el consumo de stevia como edulcorante en lugar del azúcar. Hay otros alimentos nutracéuticos que ayudan a prevenir infecciones. Por ejemplo, en las vías respiratorias, los cítricos, en las urinarias, los arándanos y en los intestinos, el yogur. Por otra parte, las coles, ricas en nutrientes, tienen propiedades anticancerígenas y se aconseja comerlas crudas en lo posible o cocinarlas al vapor por máximo 5 minutos para conservar las cualidades nutracéuticas. Podemos destacar la acción terapéutica del glutatión, una sustancia que está presente en el brócoli y que tiene un efecto protector sobre algunos órganos como el hígado, el cerebro y el corazón. Otros aliados del corazón son el ajo, la cebolla, la espinaca, la zanahoria, el aguacate, la manzana, las nueces, el salmón, la linaza y el aceite de oliva extra virgen prensado en frío. Por su efecto diurético y desintoxicante, se recomiendan el apio y el rábano, que mejoran las funciones de los riñones, el hígado y la vesícula biliar. Por otro lado, los cereales integrales benefician los sistemas digestivo y nervioso y la soya ayuda a controlar algunos síntomas de la menopausia. Pero la ciencia aún no le ha dado la categoría de medicamentos a los alimentos, es decir, no los consideran que sanen enfermedades, pero sí aceptan el papel coadyuvante en su recuperación y prevención. Se sugiere tomar agua en abundancia y consumir alimentos fuente de vitaminas A, C y E y de minerales como selenio y zinc, que tienen gran cantidad de propiedades nutracéuticas y refuerzan las defensas del cuerpo.